Hola, ¿qué tal? Les hablo Enrique de Santiago de María Echivargas de Tecalitlán. Es un placer estar aquí con ustedes. Sé que llevan muchos años de trayectoria. ¿Cómo fue que decidieron hacer este gran grupo y cuántas personas iniciaron en el grupo de El Mariacho? El Mariacho en este año está cumpliendo sus 125 años. Por eso estamos haciendo esta gira, para festejarlo. Pero empieza en un pueblo que se llama Tecalitlán, que es un sur de Jalisco, con cuatro elementos en 1897, que era arpa, arpa, guitarra de golpe y dos violines. Eso es como empieza el grupo. Después empieza a añadir más instrumentos, más violines. Después entra el guitarrón, entra vigüela, entra trompetas. Ya hay otra trompeta y después otra trompeta. Y si es como sea, agarrando del grupo hasta ahorita que somos 14 elementos. La familia de Enrique tuvo la oportunidad de pertenecer al Mariachi Vargas, proveniente del sur de Jalisco. Su tío Mario, que estuvo en la agrupación por alrededor de 50 años, y su tío Nati participó 31 años tocando guitarra. A través de este último, Enrique ingresó a dicho mariachi. La trayectoria del barrio siempre ha sido muy, porque siempre le tocó la fortuna de acompañar en la época de oro a los grandes artistas como José Alfredo, Jorge Negrete, Pedro Infante. Enrique cuenta que el señor Rubén Fuentes, que en paz descanse, fue su director por muchos años teniendo la visión de que su mariachi siempre estuviera a la vanguardia, innovando constantemente e incorporando distintos instrumentos. Que es la sexta generación, digo, yo entro en finales de la cuarta, y otros dos compañeros, pero todos estos cambios que se ha hecho de Mariachi Vargas han sido para bien para seguir con esa tradición. ¿Han estado visitándonos ya en alguna otra ocasión en Puebla? Sí, antes tocábamos en el Forte, fuimos varias veces, hicieron unos conciertos de mariachi, este, hace muchos años. Hemos ido como unas cuatro o cinco veces a Puebla. Gracias a Dios siempre se nos atiende muy bien, somos muy queridos, y nosotros también los queremos mucho. El mariachi Vargas está de gira con la celebración de sus 125 años. Vienen a festejar a Tierras Poblanas este 19 de marzo, en el que podrás disfrutar de un gran repertorio. Bueno, oye, ¿y cómo va a ser el escenario? ¿Se puede saber? Ah, esa es buena pregunta. Yo creo que más bien que sea sorpresa, para que la gente vea, que, este, que diga, oh, pues tratamos de hacer cosas distintas para que la gente atraer al público joven, con canciones nuevas, este, para que se vean que el mariachi es muy versátil y que puede divertir como cualquier otro género. El show casi siempre es de dos horas, puede ser un poquito más, porque, pues, la gente le gusta y ya sabe todo, se pone en un ambiente. Y es cuando estamos, y la gente se está contenta, pues también nosotros estamos contentos. Oye, qué bonito, qué padre poder vivir esta experiencia después de tantos años que han estado y tanta trayectoria y poderlos ver nuevamente, porque después de la pandemia se ausentaron un poco aquí en Puebla en conciertos y tenerlos aquí nuevamente. Muchísimas gracias y gracias por tomarme la entrevista. Le mandamos un saludo a sus amigos de Mairex y Vargas de Tecalitlán al Canal 13 de Puebla. Felicidades y gracias.